¡Nati, vení! ¡Cuál es la cita por ahí! ¡Sí, sí, sí estoy haciendo esto! ¡Por la puta! ¡Está todo ahí, mano! ¡Por la puta! ¡No, vos no tenés hijos, vos no tenés hijos, hijo de puta! ¡Vos no sabés lo que es que se maten un hijo, hijo de puta! ¡No tenés hijos, vos! ¡Hijo de puta! ¿Qué hora hay que dejar que arrebate la vida de nadie más? ¿Cómo si fueras que? ¿Cómo si fueras animar, hijo de puta? ¡No tenés hijos, vos! ¡Ahí abajo tienen que tirar, a ver si matan algunas lauchades abajo! ¡Vos no tiran para allá abajo, eh! ¡A ver si matan alguna lauchad ahí abajo! ¡Ay, qué peco que son aquellos que van a asusar que están tirando allá! ¡Ey, si no hay nadie ahí, ¿para qué tirás? ¡Ey, te estoy filmando! ¡No hay nadie ahí, mirá! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie ahí, mirá! ¡No hay nadie ahí! ¡Papi!